Sean bienvenidos nuevamente a esta sección comentando los comentarios. Un nuevo episodio, nuevo año, nuevo todo, nuevo set. Y pues aquí estamos. ¿Cómo estás, Omar? Estoy bien, Mariano. Grabamos episodio, como usted ya lo escuchó, con nuestro querido David Acosta. David Acosta. Desde la Universidad de Cielo. ¿Qué tal, eh? Desde la Universidad de Cielo con Franco Escamilla. Ya se presenta a todos lados a David. A todos lados a donde vaya usted y vea a David Acosta va a sonar Franco Escamilla. Obviamente. No, un abrazo a mi querido David. Y a Franco Escamilla también. Ya, Franco Escamilla. Ven al programa. Que siempre escucha el programa. Y hablamos de qué, Mariano? Ya se me olvidó. De la Constitución. Hablamos de la Constitución mexicana. Más bien de las Constituciones mexicanas. ¿Qué temazo? Un episodio lleno de emociones. Y de Constituciones. De Constituciones, bastante. Pero viva Carranza. Viva Carranza, que no tiene panza. Había un poema así, ¿no se acuerdan? Sí, no. A mí me enseñaron, yo estaba en la banda de guerra y así me enseñaron algo de eso. Bueno, ahí está Carranza y ahí está el episodio. Pero ya vimos que mucho les gustó porque nos dejaron ahí sus reacciones. Los comentarios les recordamos que son desde YouTube. Así que si usted está escuchando esto en Spotify, puede ir. Dele cinco estrellas, primero que nada. Antes que todo. Y primero que nada, dele sus cinco estrellas. Y vayas a YouTube si quiere hacer un bonito o feo comentario. No importa, pero vayas a comentar. Nosotros mencionamos. Así es. Y vamos a ellos. Diana, ¿qué nos tienes preparados para esta noche? Vamos contigo. ¿Qué? Al otro lado del estudio. Vamos contigo. Buenas tardes, Mariano. Un gusto saludarte como siempre. Me gustaría primero... Tenemos público en vivo. Tenemos público en vivo. El invitado con el que acabamos de grabar. Que no vamos a decir quién. Ay, nadie sabe. ¿Quién es ese Pokémon? Pero lo verán mañana. Nuestro compa, el Jerry. No, Jerry Hunt. No. Jerry White. Ya. Ya, Jerry Hunt vino al podcast. ¿De qué hablamos, Mariano, con Jerry Hunt? No sé, pero ya vino. El Mictlan. El poderoso Mictlan. Ah, sí es cierto, el Mictlan. Muy bien. Es que aquí está el fan número uno. El primer histérico de la historia de... La histeria de México. Histeriador. No somos histéricos. Sí, es cierto. O sea, sí podemos ser histéricos, pero... Histeriadores, histéricos. Somos histereadores. Histeriadores. Bueno, pero vamos con el primer comentario de este primer video. Nuestro primer comentario. Ay, discúlpenme, es que YouTube cambió aquí las cosas y acuérdense que pone el arroba y les pone un arroba genérico muy feo y entonces algunos no sé quiénes son, pero este sí es José Luis Anaya. Ah, querido José Luis. Hola, José Luis. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, José Luis? Ya queríamos leerte de nuevo. Bienvenido. Espero que estés muy bien. José Luis empieza regañándonos, dice... Ah, muy bien. ...sigan con sus bromitas del adiós. Ya verán. Es que es rating. Mira cómo seguimos al rating de ese día. Uy. Mira. No, en el en vivo... Es que no es broma. La verdad que en el en vivo hubo más gente de la que esperábamos y en cuanto dijimos que sí seguíamos o se desconectaron y luego... Ah, ok. Y además no fue mentira. Pensé que eran los que se tenían que quedar. No fue mentira, era el adiós a las vacaciones. A las vacaciones. Ahí se dijo. La verdad. Muchos saludos, José Luis. Saludos. De una vez voy a pasar al otro comentario de José Luis porque nos dejó otro. Bien. Es que fue después que ya leí yo, ya escuché el episodio. Sí, dice... Hola de nuevo. Hola de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Tienen mucha razón al decir que la celebración del 5 de febrero se siente ajena. Se la apropió el presidente en turno. Además, con el cinismo de creerse grandes... Ay, discúlpenme, es que estoy muy ciega y ya perdí la práctica. Con el cinismo de creerse grandes estadistas o como si respetaran mucho las leyes. No me vengan que la ley es la ley, dice un presidente actual. Buen episodio. Mariano y el invitado sí me empezaron a desesperar porque no fluyeron con el capítulo. Estuvieron a punto de convertirse en el chaparro Salazar de leyendas legendarias. Uy, shit. Dios bendito. Comentario para retroalimentar aquí las actuaciones diarias de Mariano. Ni modérrimo. Y pues muchas gracias por tu comentario, José Luis. Te mandamos un saludote. Aquí estamos de vuelta. Un abrazote y gracias por comentar. Y gracias por estar siempre aquí. Es que juntarnos a David y yo es pura mensa, la verdad. Perdón ahí. Nuestro siguiente comentario es de Dan Disorder, que creo que es Daniel Aragón, si no. Creo que sí. Creo que sí. Estoy casi segura que es Daniel Aragón. Dice, saludos histeriadores. Saludos, mi querido Daniel Aragón. Si eres tú, si no, Dan Disorder. Se les extrañaba un chingo. Gran capítulo con muy buenos chistes y chismes. David es garantía de risas. Claro. Concuerdo con ustedes, muchos no tenemos este sentido de pertenencia hacia la Constitución. Quizás se debe a que sabemos que cada gobierno se modifica para sus propios fines. Exacto. La vemos como una herramienta en que se escuda al gobierno para chingarnos. Totalmente, sí, como una herramienta. Hay que cancelar a... No sé si herramienta, porque... Sí herramienta, pero también se la pasan por los huevos totalmente. O sea, está la Constitución ahí diciendo algo bien clarito de que no robarás. Ah, no, esos son los matamientos. Bueno, ahí está él a Moisés. Ahí está la Constitución diciéndote que expresamente no hagas y el gobierno va y lo hace. Me vale, caber. Me vale, caber la Constitución, pero pues sí. Dice, hay que cancelar al Ejecutivo y Legislativo por manosear la Constitución sin su permiso. Ja, 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 ja. Dios bendito, es que los que saben ahora las cosas políticas que están pasando, es un manoseo constante a la Constitución, a las leyes y un incumplimiento total. No digo que antes con Peña... No había. No había, porque había horrible, tanto que con Peña fue el sexenio en el que en la historia más se modificó la Constitución. O sea, es horrible, pero lo que están haciendo hoy sigue siendo igual de horrible. Fin. Ya me voy, ya me pute. Muy bien, dice, ahora que mencionan las formas en que Benito Juárez se perpetúa en el poder, da más miedo pensar que el Cacas es su fan. ¿Quién es el Cacas, hijo? Pues obviamente... Ah, señor Andrés Manuel López Obrador. Mi presidente. Mi presidente. Ay, rey. Me da mucha risa porque creo que siempre le dice el Cacas. Me causó mucha gracia. El Cacas. Es que así ya le salió la pude del Cacas al Cacas. Un abrazo y espero que hayan tenido un inicio de año chido. Ay, muchas gracias. Es que no hablamos nosotros, va, como que todos los podcasts que estaban hablaron de sus inicios de año. De su inicio de año. Nosotros no. Es cierto, no salió la pude. Muchos saludos. Nuestro siguiente comentario es de Albert Santos, 89. Y nomás pone, ya era tiempo, chingao. Saludos, Albert. Ya era tiempo. Y ya estamos aquí. Mi podcast gratuito a la hora exacta de los lunes. No, así nos tardamos. No, así nos tardamos. Así nos tardamos, ya. Muchos saludos, Alberto. Gracias por tu comentario. Ay, sí. Y comparte, culerito. A ver, no. Estás muy exigentito. Ya había compartido. Una de cal por las que dan de arena. A ver, ya compartiste que querían que, todos los que querían que volviéramos ya compartieron. Pero siento que mucha gente nos presionó de los que nos escuchaban en Spotify. Sí. Sí, eso sí. Recibimos mensajes de gente que nos escuchaba en Spotify. Y a ver, culeros. ¿Dónde está mi podcast? Gente que no conoces. Qué bueno, me da mucho gusto. ¿Quién eres? Sí, no, a mí también me da mucho gusto. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y, pues, la neta, seguimos por ustedes. Y hablando de presiones, el siguiente comentario. ¿De quién cree que es? Betty. Es nada más y nada menos que de Betty. No, Betty, pero déjame decirte que cuando decíamos, güey, hay que regresar. Hay que regresar. Yo, yo me levantaba, yo terminaba el día cansado y decía, verga, es que Betty necesita el podcast, ¿eh? Ya me mandó un mensaje. Ya nos mamamos. No, pero sí, sí nos ayudó a presionar. Al menos a mí sí. No, sí, yo también, la neta, Betty, que estuvo constante mandando mensajes y reaccionando historias diciendo, onta mi podcast, chingao. Pues yo sí le dije, tienes razón, tienes razón, ya nos tardamos. ¿Dónde está? Sí. Muchas ocasiones. Ajá, muchas ocasiones. Adelante, ¿qué dice Betty? Betty nos dejó dos comentarios, como es costumbre, y dice, perdón por presionar tanto, pero ya los extrañaba. Ah, no te preocupes, nos sirvió mucho, ¿eh? Sí. Y el otro comentario. Si a alguien se le debe que regresamos a Betty. Que regresamos a Betty. Y el otro comentario dice, hola, gracias por regresar, ya se les extrañaba. Buen capítulo y buen invitado. Saludos. Ah, qué lindas Betty, ¿eh? Muchas gracias, Betty, por siempre escucharnos y estar al pendiente de todas las redes, porque literal está pendiente de todas las redes. Llámese YouTube, Facebook, Instagram, siempre. ¿Has visto, han visto la carta esta del mundo de la Lotería Nacional, no? La histeria de México es el mundo y Betty es el vato cargándola. Nuestro siguiente comentario es de ucrix77. Ah, y ucrix también, ¿eh? Sí, siempre muy, muy, muy atenta. Ya los extrañaba, no tengo Instagram, así que no supe qué dijeron, pero me alegra que volvieran. Un gran abrazo y nos vemos el lunes. Ya, saludos, ucrix. Nos vemos mañana. Hijo, a mí me vale verga su Insta, ¿eh? La neta, a mí me vale tres rebanadas de pepino. Pero mira, aquí estamos, de nuevo. Pues qué bueno que nos escucha al menos a X. Nuestro siguiente comentario es de alguien a quien me gusta mucho cantar en las mañanitas. Arturo de la Mora Navarrete 2118. Hola, Arturo, ¿qué tal? ¿Sí era? No, era Manuel. No, era Manuela. Ay, ya tenía que confundir. Arturo de la Mora Navarrete 2118 dice... Arturo Navarrete fue de los últimos que nos empezó a comentar. Sí, ya me acordé. ¿Qué tal, histeriadores? Excelente regreso con un tema muy interesante e informativo. Y como siempre, sembrando inquietudes para conocer más de la historia de este gran país, a pesar de la 4T. Bendiciones. A pesar y sobre la 4T. Qué bonito comentario porque les recuerdo nuevamente que lo que yo digo aquí todavía hay mucha más información. Entonces usted, si dice, ah, esto se me hizo chido, vaya a Google o busque en su fuente de información más confiable y va a encontrar todavía más información interesante. Nuestro siguiente comentario es de 2690Fernando. 2690Fernando. Ajá. No se ha comentado, ¿no? Creo que no, tal vez sí. Bueno, 2690Fernando. Es que como YouTube cambio esto y ya no ponen los nombres, me pierdo. No, porque ya me sabía los nombres, pero ya no. Curiosamente ahora con los canales que apoyan al presidente del Ejecutivo, se está impulsando la idea de que el Poder Judicial necesita una reforma, entre comillas. Básicamente porque no le hacen caso al presidente del Ejecutivo. Sustituyase, ah, sí, sustituyase presidente del Ejecutivo por Voldemort. Aunque creo que es más parecido a Grindelwald. Posdata. Ah, referencias de Harry Potter, ¿eh? Sí. Ahí hay más referencias de Harry Potter. Ah, sí, pues es que, yo creo que por eso agarré las referencias de Harry Potter. Harry Potter y la Constitución Mexicana hubiera llamado a ese episodio. Por eso no le entendía los chistes de David, ¿no? ¿Histo a Harry Potter? Ay, qué horrido. ¿Qué te incultaste? Posdata, por cierto, episodio patrocinado por Hogwarts Legacy. Ah, sí. Qué hojas. Es que ahí está este vato máquina de acá, cabrón, ¿eh? Muchos saludos, Fernando, y muchísimas gracias por tu comentario. Muchos saludos. Nuestro siguiente comentario es de Hugo Pinto. Ay, mi querido Hugo Pinto. Y yo estoy seguro que su saludo va junto con el de su mamá y de su tía. Sí, doña Rocío y doña Silvia. Y doña Silvia, exactamente. Saludos, historiadores. Saludos. Saludos, mi querido Hugo. Qué bueno que regresaron. Ya los extrañaba mucho. Un abrazo muy grande. Ay, qué bonito. Muchas gracias. Nosotros también extrañábamos verlos, ¿eh? Y por último, y no menos importante, Black Cat, que es Diana Contreras. Diana Contreras. Sí, es Black Cat. Siento que tiene nombre como que es superhéroe en YouTube. Yo también así lo sentí. Como que le da suscribir a muchos podcasts. Dice, ya los extrañaba mucho. Pensé que ya no regresarían. Qué bueno que están de regreso. Y con un excelente tema. Me gustó mucho porque me dio una idea más clara de la línea temporal. Ah, es que sí. Sí. Única bastante bien. Con la Constitución hablamos toda la historia. Y con el episodio que viene también vamos a hablar mucho de historia de México. Uy, el invitado. Uf. Y pues ya esos son los comentarios, chicos. Pues muchas gracias por seguir aquí nuevamente comentando estos comentarios. Y pues este podcast es suyo. Así que recomiéndelo. Recomiéndelo a sus amigos. Recomiéndelo a todos los que digan. Ah, ese güey está bien meco. Se lo va a recomendar. Recomiéndeselo. Y que se suscriba. Y muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a todos. Los amamos. Hasta luego. Nos vemos mañana. Bye. 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 Bye.